Uno de los asesinos más notorios y brutales de la historia criminal británica es Arthur Hutchinson. En la actualidad tiene 83 años y ha pasado los últimos 39 de su vida enjaulado por los horribles asesinatos de tres miembros de una rica familia de Sheffield. El abogado Basil Leitner, su esposa Abel y su hijo Richard tuvieron un final sangriento a manos de Hutchinson. También violó brutalmente y en repetidas ocasiones a su hija menor Nicola de 18 años. Si eso no fuera lo suficientemente horrible, Hutchinson había masacrado a la familia en el que debería haber sido uno de los días más felices de sus vidas. El día de su muerte, la familia Leitner había celebrado la boda de su hija mayor. Arthur Hutchinson, o el zorro, como llegó a ser conocido y en gran medida autodenominado, nació en Harlepool en 1941. Criado en las afueras de la extensa propiedad Anton Maynard de Harlepool, Hutchinson provenía de una familia de seis hijos y desde muy joven desarrolló el gusto por la violencia extrema. Con tan solo siete años de edad, apuñaló gravemente a una de sus hermanas con unas tijeras. A esto le siguieron varios incidentes de intimidación y agresiones a niños más pequeños, y a los 11 años, Hutchinson se enfrentaba a su primera comparecencia ante un tribunal de menores, acusado de agresión al pudor. Lo que siguió fue un patrón de delitos menores y otras 19 comparecencias ante un tribunal, incluidas cuatro por tener relaciones sexuales con niñas menores de edad. A los 18 años, Hutchinson se casó con una vecina, Margaret Dover, que estaba embarazada de su hijo. Demostró ser un adúltero en serie que se jactaba abiertamente de sus conquistas con mujeres, a las que parecía extrañamente atractivo. También era extremadamente violento y sufría cambios de humor, hasta el punto de que la más mínima provocación podía convertirlo en un monstruo furioso. Este matrimonio duró tres años, tras los cuales la pareja se separó. Luego, Hutchinson fue encarcelado a principios de la década de 1960 por tener relaciones sexuales con una menor de edad, y poco tiempo después conocía a su segunda esposa, Hannah Lord, en una fiesta de Navidad de 1968. El noviazgo fue rápido y la pareja se casó tras solo cinco meses de relación, pero este matrimonio resultó ser el mismo que el anterior, con la violencia y el adulterio siempre presentes. La vida y las actividades de Hutchinson a lo largo de la década de 1970 están poco documentadas. Se sabe que, a partir de 1971, Hutchinson fue condenado por varias agresiones sexuales. También cumplió más de cinco años de prisión por delitos con armas de fuego y por intentar matar a tiros a su medio hermano, Dino Riordan. No hacía mucho que había sido liberado de esta sentencia cuando se encontró nuevamente bajo custodia, esta vez acusado de hurto, allanamiento de morada y violación brutal. Ya estábamos en 1983. Sin embargo, Hutchinson nunca sería juzgado por estos crímenes. El 23 de septiembre de 1983 se encontraba en el tribunal de magistrados de Shelby, en North Yorkshire, para comparecer ante el magistrado en relación con los delitos que se le imputaban. Fue entonces cuando la astuta mente de Hutchinson puso en marcha el plan que había estado formulando. Mientras estaba allí, pidió ir al baño y le soltaron las esposas para poder hacerlo. En lugar de dirigirse a los aseos, corrió escaleras arriba y entró en la sala número uno que ese día estaba cerrada por reformas. Al pasar junto a un decorador sorprendido, se subió al banco de prensa y se lanzó de cabeza por una ventana. Hutchinson se cortó gravemente la rodilla con el cristal mientras lo hacía y aterrizó sobre una cerca de alambre de púas debajo. Logrando a liberarse, logró escapar y perderse entre la multitud de Shelby. Desgraciadamente, sabremos de Hutchinson un mes después en la localidad de Door. Door es un pueblo próspero del sur de Yorkshire, amado tanto por los lugareños como por los turistas, y se encuentra a casi 80 kilómetros de Shelby. A última hora de la tarde del 22 de octubre de 1983, el respetado y rico abogado Basil Leitner, de 59 años, y su esposa, la doctora Abrel, de 55, estaban descansando después de un día ajetreado pero muy feliz. Se había erigido una enorme carpa en el jardín de la casa de 150.000 libras esterlinas, propiedad de los Leitner, en Doe Road, donde más de 250 invitados habían asistido para celebrar la boda de la hija mayor de los Leitner, Susan, con el óptico de Glasgow a Abrel Wolfie apenas unas horas antes. Junto con su hijo Richard y su hija menor Nicola, Basil y Abrel habían comenzado a limpiar después de las celebraciones y se estaban preparando para acomodarse para descansar plácidamente después de su ajetreado día de júbilo. Sin embargo, poco antes de la medianoche, los Leitner tuvieron otro invitado menos bienvenido, Arthur Hutchinson. Hutchinson, por razones nunca explicadas claramente, se había encontrado en Doe Road. Estaba sin afeitar, sucio y todavía preocupado por la grave herida que había recibido mientras escapaba. Había entrado en la casa de los Leitner a través de una puerta defectuosa que daba al patio, posiblemente con la intención de cometer un robo a mano armada. La matanza empezó con Richard Leitner. El joven de 28 años que soñaba con ser médico fue atacado en su habitación del piso de arriba. Fue apuñalado repetidas veces en el pecho y el cuello y lo dejaron con la mitad de su cuerpo sobre la cama y la otra mitad fuera. Al escuchar la conmoción, el padre, Basil, se levantó para investigar y fue atacado en lo alto de las escaleras. Lo apuñalaron tres veces y su cuerpo cayó escaleras abajo. Sin embargo, el ataque más frenético fue dirigido a Avril Leitner, quien fue apuñalada 26 veces en su dormitorio de la planta baja. Había luchado por su vida y tenía heridas de defensa en las palmas de las manos y los dedos que eran tan profundas que dejaban al descubierto el hueso. No satisfecho con tal matanza, Hutchinson regresó al piso de arriba y dirigió su atención hacia la hija menor, Nicola. Hutchinson apuntó con una linterna al rostro de la joven petrificada y le dijo que si gritaba, la mataría. Luego la violó salvajemente a punta de cuchillo antes de acompañar las escaleras abajo hasta donde aún estaba la carpa. En el camino hacia abajo, la joven tuvo que pasar junto al cuerpo de su padre, que estaba envuelto en un charco de sangre. Una vez en la carpa, fue obligada a sentarse en una silla y esposada. Mientras estaba ahí, fue violada nuevamente y obligada a escuchar a Hutchinson al ardear de cómo había matado a todos sus familiares por toda la casa. Después de que le vendara los ojos, tuvo que escuchar mientras Hutchinson comía y bebía de los restos de comida del bufete de la boda. Luego, Arthur llevó a Nicola de regreso a su dormitorio y la violó por tercera vez. Cuando amaneció, Hutchinson dejó al adolescente que lloraba atada de pies y manos después de decirle cruelmente que tuviera cuidado y no se asfixiara. Su pie estaba cubierto de sangre de su padre y su camisón estaba manchado con la sangre de su madre, de las manos manchadas de sangre de Hutchinson. Nunca se ha revelado ni explicado por qué Hutchinson decidió dejar a la joven con vida. Dos trabajadores que habían ido a la casa para desmontar la carpa nupcial descubrieron el lugar de la matanza a primera hora de la mañana siguiente. Rápidamente se inició una investigación de asesinato con el inspector jefe detective Mick Burdys liderando la búsqueda del asesino. La evidencia más crucial tuvo que venir de Nicola, la única testigo ocular de la masacre. Pero después de sufrir el trauma de perder a casi toda su familia en circunstancias tan horribles y sumado a las múltiples violaciones, Nicola se encontraba en un estado de colapso psicológico casi total. Sin embargo, solo tres días después pudo proporcionar información y una descripción del asesino a un dibujante de la policía. El boceto creado a partir de los datos ofrecidos por Nicola muestra un hombre de rasgos delgados, cabello rizado y una nariz prominente y ligeramente curvada. Así que la policía tenía una imagen del hombre que buscaban y también encontrarían una gran cantidad de pruebas forenses en la escena del crimen. Había una mancha de sangre en una de las sábanas de Nicola que provenía del asesino y que había quedado allí mientras violaba a la joven. Nicola también informó a la policía que mientras estaba en la carpa, el asesino había mordido un poco de queso y bebido de una botella de champán que sobró de las celebraciones del día. Entonces, la policía pudo recuperar una muestra de sangre del asesino, una huella de la palma de la mano de la botella de champán y una impresión dental del trozo de queso. Estos constituirían elementos importantes de evidencia forense que se usarían para ayudar a asegurar una condena, pero solo serían útiles si los detectives tuvieran un sospechoso. Entonces, un colega de la policía de North Yorkshire dio el gran avance. Se puso en contacto con el detective Burdys y le informó que el boceto era un retrato del prisionero fugitivo Arthur Hutchinson. Cuando se compararon las huellas de Hutchinson con la huella de la palma extraída de la botella de champán, hubo una coincidencia exacta. Los detectives ahora sabían la identidad del sospechoso que estaban buscando y una fotografía del hombre buscado fue entregada a los medios de comunicación nacionales. La caza estaba en marcha. La persecución en ese momento era la mayor que había visto Gran Bretaña desde la caza de Peter Sutcliffe, pero para entonces Hutchinson había cruzado la frontera del condado y estaba huyendo. Inmediatamente después de salir de la casa de los Leitner, Hutchinson tomó tranquilamente un taxi hasta la cercana workshop. En lugar de esconderse, aparentemente se movía disfrazado, alojándose en casas de huéspedes y pubs por todo el norte. Se cree que viajó a través del país de un lugar a otro, incluidos Barnsley, Nottinghamshire, Manchester, York y Scarborough. Cuando no podía conseguir un lugar donde pasar la noche, entregaba su amor y pasión por el campo y dormía la intemperie en guaridas y refugios. Hutchinson buscaba alimento en las huertas de la gente e incluso comía dientes de león para sobrevivir. Este hombre está huyendo y creemos que es claramente capaz de matar si lo acorralan, dijo el sargento Tom Walton, miembro de la policía de North Yorkshire. Hutchinson había escalado de la noche a la mañana hasta convertirse en el hombre más buscado de Gran Bretaña, pero en lugar de esconderse parecía deleitarse con la notoriedad. Creyéndose un astuto experto en supervivencia, se autodenominó el zorro y escribió una carta burlón a la prensa que incluso comenzaba Yo, el zorro. En la carta incitaba a la policía que lo perseguía negando sus crímenes y advertía a los medios de comunicación que dejaran de informar sobre la búsqueda de él en todo el país. Pero Hutchinson no se conformaba solo con escribir cartas. También hizo una llamada de teléfono a las oficinas del periódico Georgetown Post y habló con un periodista que se encontraba allí. En esta conversación, Hutchinson se jactó de su experiencia en supervivencia e intentó presentarse como una especie de cerebro criminal. Afirmó haber entrado y salido de las zonas de búsqueda en numerosas ocasiones y que había evitado ser detectado siendo un maestro del disfraz. También afirmó que era demasiado inteligente para ser atrapado y que nunca se entregaría voluntariamente. En Radio Sheffield se reprodujo una muestra de la voz de Hutchinson de esta conversación. Duermo de día y viajo de noche, así que no voy a entregarme. Cuando llegó noviembre, la búsqueda de Hutchinson no se había intensificado menos, pero aún no lo habían capturado. La policía había tenido que hacer un seguimiento de más de 1.500 posibles avistamientos del sospechoso, pero tenía una idea de dónde posiblemente, de hecho, probablemente terminaría. Desde que la policía conoció la identidad del hombre que buscaban, se había puesto vigilancia en la casa de su madre en Harlepool. Había sido una práctica común que Hutchinson regresara a la casa de su madre cada vez que se encontraba en tiempos de problemas, y la policía contaba con que esto no fuera una excepción. Como resultado, las autoridades intervinieron en su teléfono y mantuvieron vigilancia encubierta alrededor del área esperando que el zorro hiciera su movimiento. Confiaban en que Hutchinson intentaría ponerse en contacto con su madre o con numerosos vecines, y como resultado, habían puesto vigilancia las 24 horas en nueve casas de la zona. La corazonada de la policía resultó ser correcta, ya que a las 4 de la madrugada del 4 de noviembre, Hutchinson contactó por primera vez a una mujer anónima antes de llamar a su madre, Louise Reardon, a su casa en el área de Kelso Grove, en Auton Manor. Le dijo a su madre que volvería a casa. La llamada se rastreó hasta una cabina telefónica cercana, y poco después se vio a Hutchinson dirigiéndose hacia el área próxima de Briarton Lane. Permaneció prófugo durante la noche, y con las primeras luces de la mañana del 5 de noviembre de 1983, la búsqueda de Hutchinson entró en su etapa final. Más de 400 agentes de policía y adiestradores de perros comenzaron a peinar una extensión de terreno de unos 13 kilómetros cuadrados que cubría las áreas de Gritam, Dalton-Percy, Elwick, High Townstall y Briarton en la localidad de Harlepool. Mientras esto sucedía, la naturaleza arrogante de Hutchinson no pudo resistirse a seguir alardeando y burlándose de la policía. Sospechando que estarían escuchando, se puso en contacto nuevamente con la mujer anónima a la que había llamado antes de llamar a su madre. Luego procedió a burlarse de la policía por no atraparlo, llegando incluso a llamarlos Boy Scouts. Finalmente, Hutchinson fue visto a las 3.45 de la tarde de ese mismo día en un campo de nabos cerca de la granja Middle Stottfall entre la carretera secundaria 19 y Dalton-Percy. Hutchinson ahora estaba acorralado, pero hizo una última escapada hacia la libertad antes de ser abatido por un perro policía. Rápidamente fue dominado y desarmado del gran cuchillo tipo Bowie con el que había amenazado a la policía y con el que antes se había autoapuñalado, aunque solo superficialmente. Bajo una enorme guardia policial, lo llevaron al hospital para recibir tratamiento por el autoapuñalamiento y por la herida que se había hecho en la rodilla cuando se escapó más de un mes antes. No soy un asesino, debería haberme quedado en mi trinchera, ¿no? Gritó Hutchinson a los oficiales que lo arrestaron. Poco después de la detención, la policía descubrió una cinta de cassette en una casa de huéspedes de Darlington, uno de los varios lugares en los que Hutchinson se había alojado mientras estaba prófugo. Incluso tuvo la audacia de firmar en el libro de visitas con el nombre de A. Fox. Los extractos de la cinta, publicados en los medios de comunicación después del juicio y la condena de Hutchinson, son los siguientes y muestran el alcance de la arrogancia del asesino. Gracias a que pude conseguir esta grabadora y transistor, pude escuchar todo lo que estaba sucediendo. ¿Dónde me han estado esperando? ¿Dónde me han estado buscando? Así que sabía exactamente qué decían tomar para apartarme de ellos. Se convirtió todo en algo así como jugar al gato y al ratón. O debería decir zorro a la carrera. No haré comentarios sobre los triples asesinatos. Que la policía haga lo que quiera. No digo nada. No le diré a nadie sobre ese asunto. Quizás estoy un poco tonto como la gente cree que soy. Que piensen lo que quieran. Todavía soy libre. Eso es lo realmente importante. Por muy chiflado que sea, he pasado por delante de ellos varias veces y ni siquiera se han dado cuenta de mi presencia. Como digo, soy un maestro del disfraz. Al describir su fuga del tribunal de primera instancia de Selby, Hutchinson dice. Me arrojé por una ventana superior, choqué contra una red de alambre de púas y me hice la pierna amenazos. Corré seis kilómetros sin parar. Luego me detuve entre los arbustos durante horas y después vi el helicóptero de la policía. Así que me arrastré por la puneta y me metí entre las zarzas y me quedé ahí hasta que oscureció. Luego dice que pasó cuatro noches huyendo antes de ir al hospital de Doncaster para recibir tratamiento por su herida en la rodilla. En ese momento los pantalones estaban cubiertos de sangre, pero seguí adelante. Recibí mi tratamiento, me fui y caminé otros cinco o seis kilómetros sin rumbo fijo. Simplemente tuve que vivir día a día, pero no me rendí. Nunca me rendiré, incluso cuando me disparen o quieran acabar conmigo. Como era de esperar, Hutchinson negó haber matado a tres miembros de la familia Leitner y haber violado repetidamente a su hija de 18 años. Fue acusado de todos los cargos basándose en pruebas abrumadoras que sugerían su culpabilidad y permaneció bajo custodia hasta su juicio por estos crímenes en el tribunal de la corona de Durham en septiembre de 1984. Su juicio por asesinato tuvo mucha repercusión pública porque fue la primera vez en un juicio por asesinato en el Reino Unido en el que se mostró al jurado un vídeo policial de la escena del crimen. El vídeo de siete minutos se acudió al jurado ya que ofrecía una recreación visual de primera mano de la matanza que había ocurrido en la casa de la familia Leitner. Hutchinson se declaró inocente de todos los cargos y negó incluso haber estado en la casa. Sin embargo, cambió su historia cuando se dio cuenta de la magnitud de la evidencia forense que lo vinculaba con su presencia en la vivienda de los Leitner esa fatídica noche. Hutchinson tiene un grupo sanguíneo muy poco común que es exclusivo de solo una de cada 50.000 personas. Un científico forense presentó pruebas convincentes que demostraron al jurado que se había encontrado sangre de este tipo, una coincidencia exacta con la sangre de Hutchinson, en todas las sábanas de Nicola, sangre que procedía de la herida de la rodilla que el asesino se hizo al escapar del tribunal de primera instancia de Shelby. Además, el odontólogo forense Dr. Jeffrey Craig testificó que las marcas de mordeduras encontradas en un trozo de queso del buffet en la carpa de la boda coincidían exactamente con las marcas de mordeduras de Hutchinson de las cuales se tomó una impresión después de su arresto. Y luego estaba la evidencia de que se encontraron huellas de la palma de la mano de Hutchinson en una botella de champán que había en la carpa del jardín. Ante esta evidencia, el zorro intentó hacer uso de algo de su astucia. Hutchinson inventó la historia de que, después de todo, él había estado en la casa tras haber sido invitado la noche anterior por Nicola. Afirmó que se habían conocido en un pub de Sheffield y que ella lo había invitado a ir a la casa la noche siguiente. Afirmó que ella había dicho que le dejaría la puerta del patio abierta y que encontraría una botella de champán esperándolo cuando llegara. Fue más allá al decir que habían tenido relaciones sexuales consensuadas, tras lo cual él se había ido y otros debieron haber llegado después y asesinado al resto de la familia Leitner. Como se había declarado inocente, Nicola se vio obligada a someterse a un interrogatorio por parte del abogado defensor de Hutchinson. Ella demostró ser inquebrantable e impresionó al jurado con su sinceridad. Visiblemente temblorosa y molesta, negó rotundamente las afirmaciones de Hutchinson. Ella no lo había invitado a la casa, no le había dejado la puerta del patio abierta y no había consentido voluntariamente en tener relaciones sexuales con él. El tribunal escuchó de boca de Nicola cómo había fingido, temiendo por su vida, disfrutar del sexo con Hutchinson. El jurado se enteró además de la naturaleza astuta de Hutchinson cuando Nicola les contó cómo el criminal había forzado el acento escocés durante toda la terrible experiencia. Fue una testigo increíble, demostró ser inquebrantable e impresionó al jurado con su sinceridad. Con su red de mentiras hecha jirones, Hutchinson delitándose con la atención que se le estaba brindando, cambió de rumbo y afirmó a continuación, de manera bastante ridícula, que un reportero del Sunday Mirror, Mike Barron, había sido quien cometió los asesinatos. Incluso lo señaló en el tribunal y dijo, ese es tu asesino. Explicó que sus huellas estaban en la botella de champán porque la había recogido para usarla como arma y defenderse del señor Barron. Hutchinson afirmó que los medios de comunicación se habían vengado de él y que, todas las semanas, durante los últimos diez meses, ese hombre ha estado yendo a la casa de mi madre amenazándola. Tenía miedo por ella y quería saber la verdad. Ahí está tu asesino, exclamó el acusado. Sin embargo, no podía explicar claramente por qué el señor Barron había estado en la residencia de los Leitner en ese momento. De todas maneras, esta absurda historia no convenció al jurado, que no tardó mucho tiempo en deliberar. Después de solo cuatro horas, el 14 de septiembre de 1984, Hutchinson fue declarado culpable de los tres asesinatos de la familia Leitner y de repetidas violaciones sobre Nicola, de 18 años. El acusado no mostró ninguna emoción cuando el juez de primera instancia, McNeil, lo condenó a múltiples cadenas perpetuas con una pena mínima de cumplimiento de 18 años. Diez meses después de ser encarcelado, Hutchinson falló en una apelación contra su condena. Lo dejaron cumplir su pena en la prisión de Wakefield, donde sus compañeros reclusos lo temían y los agentes lo describían como una bomba a punto de estallar. Después de su sentencia, el entonces ministro del interior, Leon Britton, dictaminó que los crímenes de Hutchinson exigían que el castigo se extendiera a una pena de cadena perpetua, lo que obligaba a Hutchinson a morir en la cárcel. El reo ha impugnado sistemáticamente esta decisión y ha apelado contra ella varias veces. En 2008, mucho después de cumplir la pena mínima que se le impuso en su juicio, Hutchinson acudió al tribunal superior para impugnar su condena perpetua. La tarifa de por vida impuesta fue revisada por el juez del tribunal superior, señor Tuggenhardt, quien dictaminó que Hutchinson nunca debería ser puesto en libertad. Sin inmutarse, presentó un recurso sobre esta decisión ese mismo año ante el tribunal de apelaciones. Pero su apuesta por la libertad se hizo añicos cuando los tres jueces del tribunal dictaminaron que sus crímenes eran tan despreciables que debía pagar con su vida en tres rejas. Los tres jueces describieron su caso como uno de los crímenes más atroces que jamás hayan enfrentado. Hutchinson volvió a ser noticia en 2013 al convertirse en el primer prisionero británico en impugnar la sentencia después de que un controvertido fallo de la gran sala del tribunal europeo de derechos humanos dictaminara en julio que las condenas de por vida son una violación de los derechos humanos. Se sostuvo que hubo una violación del artículo 3 del convenio europeo de derechos humanos que se refiere a tratos inhumanos y degradantes. Esta violación se basó en que las condenas para toda la vida no eran reducibles. Basándose en el artículo 3, Hutchinson afirmó que toda su condena cadena perpetua equivalía a un trato inhumano y degradante ya que no tiene esperanzas de ser liberado. Hasta el momento no ha obtenido la libertad después de pasar casi 40 años tras las rejas por sus horribles crímenes y es probable que muera en prisión. Ahora tiene 83 años y su nombre todavía evoca repulsión por sus crímenes cada vez que se menciona. Si alguna vez mediante apelación lograra liberarse de su condena vitalicia podría ser la puerta de entrada para que muchos de los otros asesinos más vilipendiados de Gran Bretaña hicieran lo mismo y apostaran por la libertad. Por lo que respecta a los supervivientes de la masacre de Doerr, hace tiempo que se mudaron con nuevas identidades, con la esperanza de liberarse de la atención de los medios y dejar atrás el trágico acontecimiento en la medida de lo posible, aunque vive en un auténtico infierno cada vez que se menciona a los medios de comunicación a Hutchinson apelando su sentencia. Cada vez que el nombre Arthur Hutchinson asoma su fea cabeza no hace más que crear miedo y angustia a las víctimas de este crimen atroz. Hagamos que los miembros del Poder Judicial de Derechos Humanos se pongan en nuestra posición por tan solo un día y tal vez lo entenderían, comentó en una entrevista el portavoz de los miembros supervivientes de la familia Leitner. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!